Diccionario. Arroba diccionario. Feamente. Es un adverbio que describe una acción realizada de manera desagradable, poco atractiva o desprovista de estética. Puede aplicarse tanto a la apariencia física de algo hecho con mal gusto o sin armonía visual, como a una actitud o comportamiento que resulta ofensivo o inapropiado. Por ejemplo, alguien puede expresarse, feamente, cuando habla de forma brusca o despectiva hacia los demás. También puede referirse a una manera tosca o descuidada de ejecutar una tarea. En general, feamente, tiene una connotación negativa y se utiliza para indicar que algo no ha sido hecho de manera agradable o respetuosa.